5 campañas de salud, 10 campañas y sesiones de alimentación saludable. También tenemos suplementación a cargo del Hospital de Changkai a 60 niños que se han desarrollado entre los meses de mayo y agosto y la suplementación a cargo de APRA Changkai que la venimos ejecutando y que la vamos a ejecutar hasta el mes de diciembre a 75 niños. Los resultados de estas campañas de tamizaje de salud y los resultados que hemos podido obtener junto al equipo técnico del Hospital de Changkai en el área de nutrición son 150 niños evaluados de los cuales 22 se encuentran con anemia leve, 8 niños se encuentran con anemia moderada y también tenemos un grupo de riesgo de 50 niños que se encuentran con anemia menor a 11.5. A todos estos niños APRA Changkai en convenio con el Hospital de Changkai está realizando ya la suplementación. Nosotros hemos trabajado este mes de septiembre, este pasado mes de septiembre realizando ya la suplementación en diferentes puntos de la zona sur. En esto mismo también hemos nosotros acompañado de una cierta forma durante toda la pandemia a nuestras queridas amigas y los comedores populares sobre todo a los comedores populares de la zona sur donde se han desarrollado ya dos campañas de entregas de alimentación de productos no perecibles a las madres de seis comedores populares como son el comedor San Miguelito de Santa Rosa, el comedor Aurora Dulando también, tenemos en Señor de la Soledad el comedor Piret y otros comedores en la zona sur a los que también venimos apoyando. Y en este año tenemos todavía por concluir una tercera donación a los comedores populares donde vamos a integrar a otro comedor que es el Corazón de Jesús que se encuentra también al costado del Señor de la Soledad. También les vamos a proporcionar víveres, a pedidos, a solicitud de las madres viendo también la necesidad que hay que cubrir ahí en esa población. Hasta el momento tenemos como resultado 183 personas atendidas, 42 casos sociales con los que podemos coberturar alimentos seguros por un periodo de tres meses por cada donación que nosotros realizamos. También mencionarles que junto al trabajo articulado con la Municipalidad Distrital de Changay se han podido organizar seis sesiones demostrativas de cocina saludable para que las madres puedan replicar este tipo de cocina, de comidas, de recetas a los comensales de los comedores populares con la finalidad de disminuir las niñas tanto en niños menores de 5 años como en adultos mayores que en su mayoría son casos sociales que atendemos. En la línea de educación hemos trabajado el programa Vacaciones Recreativas a inicios de este año. Hemos tenido 170 niños que han sido congregados a través de los diferentes talleres que se han ejecutado este año, el taller de edad folclórica, el taller de edad moderna, el taller de Milichef. Lo hemos tratado de descentralizar. Lo hemos trabajado en cinco puntos de la zona sur, Santa Rosa, Señor de la Soledad, Cerro de Trinidad 1 y 2, Alto Miramar, César Vallejo. Y estamos tratando de descentralizar para llegar a todos los puntos y que la comunidad se vea beneficiada de los trabajos que nosotros desarrollamos. También estamos desarrollando y que estamos desarrollando desde julio de este año los talleres deportivos de aprobación cala. Estos talleres se realizan en articulación con Barrio Seguro. Estamos teniendo estos dos programas, en las losas del Comité 1 de Trinidad 1 y en las losas del Comité 6 de Santa Rosa. Entonces tenemos un promedio de 100 niños que están participando en los talleres de fútbol y 50 niñas que están trabajando y participando en los talleres de bólico. También comentarles, en ese sentido, que el equipo de Aprochampay, el equipo de 6 categorías de Aprochampay, está participando del campeonato de fútbol Creciendo por el Fútbol, que está dirigido, organizado por la Liga Distrital de Chacar. Ahí también nos estamos sumando, nuestros equipos están participando y ya tenemos dos fechas participando y los chicos están realmente desintusiasmados. Incluso ya hemos sacado algunas camisetas, para ver ahí, nos hemos sacado nuestras camisetas para que los chicos tengan todas las facilidades. Nosotros estamos coberturando lo que son las camisetas esportivas, lo que es la movilidad para que ellos se trasladen hasta aquí, donde es el Estadio Municipal de Chancay y también en la sede de Iquipe Pampa, donde están también participando nuestros niños de las categorías de 15 años, adolescentes ya. En la misma línea de educación estamos trabajando ahora mismo, iniciamos en agosto, el programa Baila y Expreso. Lo estamos trabajando en diversos puntos, incluso en instituciones educativas, donde ya se ha venido desarrollando esta actividad. Estamos en la institución educativa Señor de la Soledad, hemos incluido también a la institución educativa Jorge Pintueñas y en las comunidades de Alto, Villamar y César Vallejo. Como ustedes pueden ver, observando la otra foto, estos son los avances de los profesores del área de danzas que están teniendo con los chicos. Al finalizar este año, nosotros ya hemos coordinado con algunas autoridades de la municipalidad para que nos incluya dentro de la semana de Chancay, la celebración por el aniversario, y que ellos puedan exponer lo que han aprendido. En que su mayoría son danzas típicas de nuestro querido Perú. Además de ello, también venimos trabajando con ellos en diversas capacitaciones, talleres, tanto en autoestima, tanto en amor propio, con nuestros aliados, en este caso Barrio Seguro, el Centro de Protección Mujer, el Centro de Salud Mental de Chancay. Con todos ellos venimos trabajando y tratando, no solamente de poder empoderar a los niños en todas las habilidades que nosotros tenemos, habilidades en danza, física, tener buena salud, sino además también la salud mental que es tan importante ahora. En la línea de cuidado ambiental, bueno, a inicios de este año tuvimos un incidente bastante trágico en nuestro mar peruano, que fue el derrame de petróleo de la niña. Y en ese sentido, las empresas pesqueras conformadas por Australia, OPE, Inca, Sentinela, sumaron y dieron el hombro para poder de una u otra forma paliar este hecho tan desastroso como fue el derrame de petróleo. Y empezamos a hacer también tanto en el apoyo logístico como en la limpieza de playas apoyados, tanto con estos pañes asorrentes que retenían el petróleo que había caído en la zona de Chancay, como también con el apoyo y donaciones a la Capitanía del Puerto en lo que corresponde, pues trajes de bioseguridad, de igual forma a los militares. Hemos estado también desarrollando jornadas de limpieza promovidas por DICAPI y URA, que nosotros organizamos como APRO Chancay en el marco de la Semana de la Sostenibilidad, donde no solamente se sumó APRO Chancay, sino además se sumaron todos los puertos de las APRO que tenemos a nivel nacional, con la finalidad de limpiar y cuidar nuestro ecosistema marino. También tenemos nuestro proyecto ahora mismo, nuestro proyecto que se está ejecutando, que es el proyecto Yachay Compost, que tiene como objetivo elaborar compost orgánico a base de la lechuga o repollo de agua. Ya tenemos nuestros primeros resultados, que son 6 camas de compostaje orgánico y aproximadamente 90 kilos de compost, que ya están saliendo, ya han salido los 20 primeros kilos que han salido esta semana. Estamos a la espera de los kilos restantes para este fin de semana. Este trabajo, este proyecto, se está realizando en convenio tanto con el Comité de Vigilancia Ambiental como la Organización de Jóvenes Caminando Juntos.